Muy perdón que muy buenas noches queridos televidentes Noticia de última hora Es hora de informarles a tiempo lo que sucederá en el tiempo Poletín Especial Uy, que terror, que terror Oígame, se espera para finales de octubre Un huracán de terror que afectará todo el estado de la Florida Ya se están viendo ya esos seres horripilantes alrededor mío Para finales de este mes de octubre coincidiendo con la celebración de Halloween Se espera que arribe a la Florida un huracán de gran intensidad El cual vendrá acompañado de innumerables cantidades de brujas, zombies Y todos esos bichos tan espeluznantes y terroríficos Y que nadie sabe cuál es la razón Por eso se pronostica que para la noche de brujas S 2022 será una de las más horribles y tenebrosas Que se recuerde en la historia del territorio Todo el estado de la Florida Todo el estado de la Florida estará afectado por este fenómeno Principalmente en la ciudad de Miami Y todos se están preguntando y le han preguntado al gobernador Y el gobernador le ha preguntado a las autoridades del estado de la Florida ¿A qué se debe la inminente llegada de tantas brujas y seres horripilantes al territorio? Los científicos han explicado que la razón de este fenómeno es porque aquí en Miami Existe la clínica número uno de toda la nación Michael Smith y Sorgeret Y es una clínica de mucho prestigio Una clínica de belleza que puede arreglar hasta la más horrible bruja Y animal horripilante Por eso tiene los mejores tratamientos Para que se vea usted un poco más bella Y a cualquier bruja la pueden arreglar Así que les recomendamos que si usted es una de esas brujas tan feas O uno de esos zombies aterradores Llame de ahora mismo al 305-264-9636 Oiga y celebre un Halloween con una nueva imagen También puede dejar de volar en esa fuera de escoba y ganarse un carro Suscribiéndose a la plataforma de Cántalo TV Para la rifa que se dará muy pronto Regalaremos un carro, un auto nuevo, cero millas para usted Así que ya lo sabe Llame de ahora mismo al 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 Apúrate y llame